Televisión París, Canal 6, presenta un reporte especial sobre la toma de la pastilla en Francia, 14 de julio de 1789. A finales del siglo XVIII, Francia vivía en pleno antiguo régimen. El sistema político era una monarquía absoluta. El rey se llamaba Luis XVI. La sociedad estaba dividida en tres estamentos. El clero y la aristocracia eran estamentos privilegiados, poseían casi toda la tierra y no pagaban impuestos. El tercer estado, al que pertenecía casi toda la población, vivía en una situación mucho peor y mantenía el país con sus impuestos. Ante la crisis económica que vivía Francia, varios ministros quisieron aplicar algunas reformas. Por ejemplo, que los estamentos privilegiados pagaran también impuestos. Los aristócratas se rebelaron. Uno de esos ministros, Jack Necker, aconsejó al rey que convocara los estados generales. Cuando estos se reunieron en Versalles en el año de 1789, los representantes del tercer estado se separaron de los dos estamentos privilegiados. Efectuaron el llamado Juramento del Juego de la Pelota para redactar una constitución y establecieron la Asamblea Nacional Constituyente. Así empezó la Revolución Francesa, a la que pronto se unió el pueblo. También lo hicieron algunos nobles y religiosos y parte del ejército. El día 14 de julio del año 1789, los habitantes de París tomaron la cárcel de la Bastilla para protestar contra el rey. Muchos aristócratas huyeron para luchar desde el exterior contra la Revolución. Entre 1789 y 1791, la Asamblea Nacional Constituyente, dominada por la burguesía, comenzó a elaborar numerosas leyes para poner fin al antiguo régimen. Así nacieron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y la Constitución de 1791. Por esta última, Francia dejaba de ser una monarquía absoluta y pasaba a ser una monarquía constitucional, basada en la división de poderes y en la existencia de una asamblea legislativa. En 1792, ante la actitud del rey y el inicio de la guerra contra Austria y luego contra Prusia, cobraron fuerza en el pueblo los ideales de la burguesía más radical, partidaria del establecimiento de la República. En agosto de ese mismo año se produjo un movimiento popular que culminó con el derrocamiento de Luis XVI y la formación de la Convención Nacional, que sustituyó a la Asamblea Legislativa. Poco después, el 21 de enero del año 1793, Luis XVI, condenado a muerte por la Convención Nacional, fue guillotinado. Televisión París, Canal 6, presentó un reporte especial sobre la toma de la Bastilla en Francia, 14 de julio de 1789. Mario Muñoz Aríbalo, Noti París, Canal 6.